Pasan los días y tú te vuelves más importante No es solo que pienso en ti, sino es que comienzo a amarte Que en el silencio me entiendes, que en la palabra te amo Cuando hacemos el amor olvido errores pasados Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Para atraparme o hacerme trizas, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Nadie en el cielo, ni en el planeta, nadie mejor que tú A pesar que esta vida nos vuelve más desconfiados Y ya ponemos la magia y ganas para intentarlo Que se acomodo mi cuerpo, a tu silueta dormida No es que me falte calor, sino es que tú me das vida Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Oh sí, para atraparme o hacerme trizas, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Sí, nadie en el cielo, ni en el planeta, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, para conquistar mis sentimientos Pues no hay nadie como tú Y eso, que no quería enamorarme Porque nadie mejor que tú, no ha sabido atraparme Pues no hay nadie como tú, con tu cariño sincero Porque nadie mejor que tú, es que tú me das vida Pues no hay nadie como tú, tu forma de amar me fascina Porque nadie mejor que tú, y me gusta este deseo Pues no hay nadie como tú, me atrapa la magia de tu juego Porque nadie mejor que solo tú, solo tú, solamente tú y tú y tú y tú Pues no hay nadie como tú, para disfrutarte a plenitud Porque nadie mejor que tú, cariño, nadie mejor que tú Eres única Que felicidad, tu amor Te quiero Que felicidad Me estoy acostumbrando a ti de tal manera Que felicidad, tu amor Cuando me mimas Que felicidad Te amo Te amo y te amo Que felicidad Tu amor Nadie mejor que tú